Bueno, cordial saludo, estimados participantes del curso. Mi nombre es Wilson Pérez y este video lo estoy desarrollando con el fin de mostrarles una nueva herramienta que nos permitirá controlar el SP32 y el Arduino desde el Cloud. Bueno, vamos a dar inicio tomando estos cinco puntos. Vamos a hablar que es el Cloud de Arduino, el nuevo. Lo primero que hay que hacer para trabajar en ese Cloud y si van a trabajar en el IDE del PCE con el SP32 desde Arduino, hay que cambiar algunas cosas. Como hemos venido trabajando con el MicroPython en el SP32, pues hay que hacer algunos ajustes y si se presenta algún problema con la instalación de Windows 10, otros dos pasos adicionales y vamos a revisar el funcionamiento. Entonces, como este video lo estoy desarrollando para cualquier persona que de pronto no haya tomado esta práctica desde la nube, pues vamos a hacer el pasito a pasito. Bueno, aquí estamos viendo la página del nuevo Cloud que nos permite Arduino desde su página Arduino.org y podemos empezar de una forma gratis. Entonces, ahí como ven ustedes en el cuadro rojo, dice Empezar Gratis. Entonces, hay planes. Vamos a empezar para este ejercicio, para conocer esta herramienta en el plan gratis. Entonces, le vamos a dar ahí donde dice Empezar Gratis. Hay otros que cobran, pero por ahora no los vamos a trabajar. Bueno, lo primero que tienen que hacer es iniciar sesión. Yo la inicié con la cuenta de Google, es mucho más rápida, pero quien no quiera iniciarla con la cuenta de Google, pues le dan su nombre o su usuario y su contraseña. Si ya está registrado, no hay problema, solo es ingresar. En este caso, por ejemplo, si le dan Registrar, le va a solicitar algunos datos personales. En este caso, por ejemplo, le dice, bueno, si no, crear uno nuevo. Y a partir de que le de crear uno nuevo, le va a pedir, por ejemplo, su fecha de cumpleaños. Después le va a colocar unos datos adicionales. Le va a inscribirse. Y ya lo deja ingresar, le llega un correo de verificación. Le recomiendo que actualicen su perfil, que esto le va a permitir ingresar a la documentación. Y también le va a permitir entrar a los foros. Por ejemplo, ustedes van a poder notificarse en foros en lo que va saliendo nuevo de Arduino y algunos temas destacados. Entonces, ahí lo pueden ver, todo lo que pueden obtener si ustedes se registran. Bueno, después ya ingresamos a Arduino y vamos a ir a esa pestaña que dice nube. En esa parte hay cinco pestañas y una documentación. Entonces, en esa documentación vemos que este cloud va dirigido a unas placas de Arduino específicas. Pero lo bueno y lo nuevo es que yo podría integrar el SP32. Como están viendo en esta figura, es el de Street Partnering. Prácticamente como los partners que empiezan a trabajar en esta parte con APIs. Entonces, vamos a mirar para poder, digamos, recordar lo que es el SP32. Les recomiendo que vean un video que anteriormente yo les expliqué, cuál era su definición, de qué empresa era, para qué servía. Y también les estaba explicando lo de los pines, pero para este necesitamos recordar solo que hay un botón de encendido o de reinicio y uno de boteo. Prácticamente esos dos los vamos a utilizar. Los otros pines ya los expliqué en un video anterior. Recuerden también tener a mano el diagrama de pines, ya que con este dispositivo se puede hacer muchas cosas. Bueno, entonces cuando ustedes ingresan al cloud, ustedes van a encontrar estas cinco pestañas. Cosas, cuadros de mando o dashboard, dispositivos, device, integración y plantillas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una cosa. Cuando estemos ahí, después en el dashboard le vamos a dar construir un dashboard para poder controlarlo o graficarlo. También para suministrar dispositivos que vayamos a conectar para hacer integraciones entre plataformas. Y hay algunas plantillas que nos permite ya hacer algunos proyectos, pero nos solicita algunas placas en específico. Entonces, esta parte de plantillas no las vamos a tocar porque no tenemos estas placas en nuestra academia. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer es muy sencillo. Primero, crear una cosa en la primera pestaña. Para crear esa cosa, le vamos a colocar primero el nombre. Yo le coloqué LED IoT. Vamos a hacer el Hola Mundo, que es el primer programa, el más fácil. Después de eso, como ya hemos hecho hartos programas y sensores en Arduino, pues ya sería pasar el código. Pero lo importante es empezar a conectar el cloud con el ESP32. Bueno, después le dicen adherir variable y cuando yo le doy adherir variable, pues ya me queda ahí el nombre, me va a pedir el nombre de tipo booleano y yo lo voy a dejar ahí. Luego le voy a dar adherir y me va a salir esta parte. Luego vamos a, digamos, concatenar o a seleccionar el dispositivo en esta parte para poder, de nuevo, verificar cuál es la placa que nosotros vamos a conectar. Recuerden que se pueden conectar varias placas, por eso hay que volverlo a hacer. Entonces, cuando yo lo voy ahí, buscamos ESP32 y vemos que aquí me sale un signo de admiración o de precaución. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que es una versión de prueba, estamos probándoles muy nuevo, pero al igual puede que salgan algunos errores, pero pues está funcionando. No es, digamos, 100% efectivo todavía, pero ya vamos a hacer pruebas y me parece una buena herramienta para trabajar con el ESP32, pero también se puede trabajar con otras placas. Entonces, aquí abajo le van a escribir ESP32DeadModule, o sea, Módulo de Desarrollo, y ahí ya ustedes pueden ingresar. Aquí le van a decir, bueno, colóquele el nombre del dispositivo. Yo le voy a colocar Control-Delete. Ustedes le pueden colocar cualquier nombre, el que ustedes deseen, el de su proyecto, y después le van a dar Siguiente. Next. Bueno, cuando esté aquí, mire que les va a dar unos datos. En este caso, los pueden descargar en un PDF, que es el código del dispositivo y una llave secreta o un key secret. Este es para poder conectarse. Luego le van a dar Continuar, y así se va a ver el PDF. Este PDF cada vez que crea un dispositivo cambia. Entonces, si este lo va a eliminar y va a volverlo a crear, le da otro código diferente. Bueno, ahí ya queda listo. Ya podríamos empezar a trabajar. Entonces, le dan Hecho, y lo que les va a salir es así. Hay que mirar que en este momento no tenemos la placa conectada, entonces le dice que está lista para conectar, pero no aparece nada más. ¿Cómo sabemos que está bien? Mira, porque nos aparece aquí, que está la cosa creada, que es el LED con booleano. También nos aparece un sketch, puede ser uno o dos. Esto quiere decir que hay que instalar un programita que nos va a solicitar y que ya lo voy a explicar. Y lo otro es que ya nos sale en verde para que conectemos la red inalámbrica que nosotros tenemos, o la red que tenemos en el momento que estemos haciendo este proyecto, la propia. Si yo le doy ahí, pues me dice que le coloque el nombre, entonces yo le coloco el nombre de la red, el password de mi red, y el secret key, que es el del PDF que les mostré. Lo copian y lo pegan, y listo, en estas tres partes. Luego le dan sí guardar, ya aquí queda así cuando le voy a dar guardar, y listo. O sea que ahí ya habilitamos lo que es lo que es la conexión de red. Luego nos vamos para donde dice Sketch, porque nos sale este avisito. Y ese avisito, ¿qué quiere decir? Que nos generó el código fuente, mire que ya nos genera automáticamente todo. Lo único que hay que hacer es algunos códigos, ya dependiendo la lógica que nosotros queramos. Pero nos aparece este mensaje que necesita instalar este agente. Entonces le damos aquí donde dice Learn More, o sea, más. Y lo que va a hacer es que nos va a abrir esta pantalla. Y en esta pantalla le vamos a dar descargar este agente que nos va a permitir adecuar por medio de JSON unos puertos para que se conecte a la nube. Entonces le vamos a dar ahí descargar, luego descarga, y le damos instalar, pero con privilegios de administrador para que no tenga ningún problema. También revisen que no tengan bloqueador en la página emergente para que se les ejecute bien. Bueno, aquí está la instalación. Les abro una ventana después de esto. Le dan Siguiente. Es muy fácil. Aquí nos vamos a demorar un poquito, pero de todos modos es importante que quede claro. Aceptamos y luego le damos Siguiente. Mire que aquí buscamos la carpeta donde se va a quedar. La dejamos por defecto donde no la deje ahí. Le damos Siguiente. Y le damos que sí. Aquí para que corra con Chrome o Mozilla o con otros navegadores. Y le damos Siguiente. Y ahí empieza a instalar el agente. Entonces, vemos que está instalando. Luego le damos Siguiente. Y le damos a dar que sí porque nos está pidiendo Windows una advertencia de seguridad. Le decimos que sí necesita crear e instalar ese certificado. No hay problema. No tiene problema con el equipo. Le damos que sí. Y luego le damos Finalizar. Mire que es muy fácil instalar pues el agente y seguir hasta este paso donde vamos. Le dice que si algunos si de pronto algunos drivers se necesitan instalar que si le damos permiso le decimos que sí, que continúe. Puede que le salga esta pantalla, puede que no. A mí me salió. Le damos Sí. Y listo. Bueno, luego vamos a la ventana de Windows y le escribimos Arduino Create Agent así para ejecutarlo. Luego le damos aquí donde dice Ejecutar como administrador y luego ya digamos que se nos abre en la parte derecha inferior como una el símbolo de Arduino y el agente que está ya funcionando. En este momento mire que a mí me salió no hay dispositivos asociados. Para poder hacerlo me tocó darle aquí donde dice Open Full Editor. Ahí. Me tocó abrir todo el editor y luego me abrió así. Aquí sí ya empecé a buscar la placa. Yo coloqué lo que es el DevMódulo SP32 o Módulo de Desarrollo. si le dan aquí clic derecho traducir se lo cambia a Módulo de Desarrollo si lo deja en inglés le sale SP32 del módulo y ahí van a buscar lo que es la placa. Yo le escribí aquí como ven ahí y escogí esta que dice Módulo de Desarrollo SP32 y el puerto porque tengo que tener conectado mi SP32 y le doy OK. O sea que estos dos tienen que quedar con el chulito como ven y después ya nos queda listo. Aquí ya no nos aparece el error en la parte de arriba. Luego le damos compilar a nuestro programa obviamente nos generó todo este programa y lo único que yo hice fue colocarle de pronto el serial.begin y el encendió y apagado a partir de un condicional booleano que si estaba en true entonces que lo encendiera y si no pues que lo dejara apagado. Ese es el hola mundo muy fácil luego tenemos que tener en cuenta que esto debe estar chuleado ya cuando seleccione la placa y al darle así pues ya me dice que que está verificado prácticamente le damos verificar y me sale verificado listo y después de terminar la compilación en la parte del tablero o del monitor me va a decir que todo es exitoso le tienen que salir estas letras verdes diciendo que ya fue digamos que hemos verificado bueno después para instalarlo yo pues lo que hice fue darle en el de compilar al lado del que estaba él empieza a decir que BC o sea que que está ocupado pero está conectado se demora un poco más de lo normal que cuando uno quema un arduino y empieza a salir el módulo hay que tener en cuenta que en este momento cuando yo le vaya a dar quemar o ya pasar el programa tengo que sostener el botón de de boot del SP32 hasta que me empiece a escribir cuando me empiece a escribir ya lo puedo soltar entonces ahí si es importante tener eso en cuenta se demora un poquito y me tiene que salir esta parte de abajo donde dice ya está instalando una vez que se instale pues ya ya podemos trabajar porque aquí podemos ver en esta pantalla que si falló la conexión le damos el reset y vuelve hasta que digamos se enciende y ya dice conectado a veces sale una falla hay que tener mucha paciencia pues está en experimentación este este programa pero pues lo importante es que en cualquier momento ya lo dejan 100% full y y ya hemos tenido un acercamiento entonces ya nos va a trabajar mejor entonces en este caso como sé si ya está conectado porque aquí me voy a donde dice dispositivos y me aparece lo que es online o sea que ya está conectado y ya después me voy para el tablero donde dice dashboard y empiezo a crear un switch aquí ya tiene unas herramientas para crear el switch y aquí donde yo lo voy a a linkear o sea lo voy a conectar con una variable es muy fácil la única que cree pues le sale ahí que es LED y después le digo hecho entonces como ustedes pueden ver mire que en este menú que dice ADD yo puedo sacar todos los widgets que hay prácticamente hay switch hay push button slider todo como es para gráficas y aquí yo podría encender y apagar ya el LED en este momento ya lo tengo conectado y yo le puse un LED o sea que cuando yo le doy on off se me enciende y se me apaga también el LED pero en la realidad el SP32 también se me enciende y se me apaga y si yo tengo un potenciómetro pues y lo muevo va a tener por valor o por gráfica entonces es muy interesante eso si yo le doy on se me prende el botón verde y y si yo muevo el potenciómetro se me mueve la gráfica y me la me la va dando en tiempo real bueno entonces como ustedes ven si van a trabajar ya con el ID digamos que hasta ahí va lo de la nube es muy sencillo si van a trabajar lo del ID en el PC pues hay que descargar el ID o sea ya sea el 2.0 el nuevo que también lo trabajamos en otro video y desde esta página que ustedes le van a escribir en Google Expressive System G-Hub aquí les va a salir todo el repositorio que tiene Expressive prácticamente les va a salir así y van a buscar el módulo de Arduino de SP32 y desde SP32 ustedes van a abrir esta parte esta hoja de G-Hub y van a ir hacia abajo y luego les va a salir esta parte donde dice instalación de Windows ahí le van a dar click y cuando les haga instalar click pues aquí hay dos pasos importantes que hay que hacer el primero que es irse a donde dice instalando y aquí hay un un enlace que hay que copiarlo aquí tiene el botón de copiar al lado y una vez se copie ese enlace se van a ir al ID ya que ustedes lo tienen ahí ya sea el 2.0 beta y van a ir a donde dice archivo preferencias y luego en preferencias les va a abrir esta pestaña y aquí donde dice url van a pegar esa url de G-Hub y le dan ok entonces mire que después se van a ir a donde dice tools van a buscar la placa board y aquí le van a decir donde dice board management y ahí van a empezar a buscar lo que es la librería en este caso buscamos aquí donde dice sp32 y le damos instalar entonces ahí empieza el proceso de instalación y una vez se instala ya podemos buscar la placa ahora sí que diga sp32 deadmobile y obviamente si está conectada su puerto com y lo chulean y le dan ok o sea aquí el módulo debe quedar con el chulo y el puerto debe quedar con el chulo y le dan ok y ya aquí vemos el programa de encendido y apagado de un led prácticamente declaro la variable led arriba y le digo que va a estar en el pin 2 como el sp32 tiene un led interno pues de una vez lo aprovechamos para probarlo para no montar uno externo y está en el led 2 entonces el body setup simplemente le digo que el modo del pin del 2 va a ser de salida y en el body loop donde va mi código le digo que lo encienda y que dure un segundo y después le mande una señal de apagado y dure otro segundo entonces va a parpadear prácticamente y mire que aquí sin embargo también me sale un signo de interrogación pero me funciona la quemada digámoslo directamente con este beta pues pueda que salga algunos errores pero pues hasta el momento se puede trabajar luego aquí digamos que ese es todo el código luego yo le digo completo carga completa y ya me puede funcionar y aquí vemos cuando está el led apagado y cuando el led está encendido o sea que que quiere decir eso que es muy sencillo ya vamos dos pasos si queremos trabajar desde la nube y controlarlo uno el segundo sería si queremos trabajarlo desde el IDE pero ahora lo estábamos trabajando con MicroPython si en Expressive en otro video les expliqué cómo cargar el MicroPython al Arduino y trabajarlo con Python y esta vez vamos a cargar el IDE del SP32 pero para Arduino para venir trabajando con C++ o Processing que es el que hemos estado trabajando con Arduino normal entonces este SP32 se puede trabajar con Python con MicroPython o con las librerías de SP32 ahora en Arduino y nos funciona perfectamente entonces hay otro paso que si les presenta problemas para algunos programas de Windows 10 de algunas instalaciones pues se hacen unos pasos más entonces ese paso es ir a a la ventana de a la página de Expressive pero antes de eso pues ustedes descargan JIP o JIP GitHub en Stock o JIP solo y aquí ustedes lo pueden abrir donde dice GUI cuando una vez instalen el git entonces donde está esa página en docsexpressive.com aquí se los dejo en pantalla para que ustedes puedan descargar pues la documentación que les permite trabajar si tienen algún problema entonces para ello ustedes van a ir a la página y van a copiar este enlace que se los da la página que dice jihad.com Expressive Arduino SP32 y aquí le van a dar la ruta pero esa ruta prácticamente es esta la que es donde uno instala pues el Arduino y lo que van a hacer es pegarle esto que está en rojo y al final debe quedar esa ruta así y le dan clonar prácticamente me trae todas las librerías y toda la documentación que tiene el SP32 desde Arduino y me las instala en mi computador es bueno traer ese ese repositorio o sea clonarlo porque me permite actualizarlo de una forma más fácil luego empieza a instalar y una vez se instala pues se va uno y comprueba ya en sus carpetas en hardware en Expressive en SP32 SP32 y debe salir unos archivos que se deben ejecutar entonces usted ejecuta esta ventana y ya empieza a trabajar entonces aquí vemos que podemos conectar ese potenciómetro y empezar a moverlo ya sea en la nube o digamos normal en el laboratorio pues tenemos ya varias opciones entonces revisemos el funcionamiento voy a quitar aquí en este momento mi presentación y voy a irme a la página y en este momento ya tengo lo que les expliqué mire simplemente cuando yo apago aquí se apaga mi LED y cuando yo lo enciendo se enciende mi LED directamente en el SP32 en esta ventana yo puedo sacar los switch slider botones valores leds mapas gráficas y todo esto puede ser conectado donde lo conecto mire aquí van las pestañas que le mostraba aquí cree mi LED si yo le doy aquí en mi control de LED todo esto se va creando aquí miramos si está por ejemplo cuando se desconecta porque se demora mucho tiempo sin trabajar pues le sale offline entonces lo que uno tiene que hacer prácticamente es irse a dispositivos miramos aquí en el control de LED que tenga los datos que esté conectado vamos luego a things vamos a entrar aquí donde dice LEDs y luego vamos a ir a donde dice sketch entonces mire que para poderlo conectar de nuevo si se les desconecta porque pues obviamente como está conectado la nube lo desconecta si no hay trabajo le van a dar donde dice open full editor y aquí es donde a veces se presenta algunos problemas vamos a tratar de dejarlo en inglés que no se lo traduzca la página de aquí del navegador ese traductor y ya les abre toda esta parte en esta parte es importante que verifiquen donde dice seleccionar otra tarjeta que estén digamos conectados y ve que a mí me aparece en este momento voy a darle cancelar me aparece que está conectado pero en realidad no se me desconectó entonces yo le voy a dar acá donde dice buscar le voy a colocar ESP32 de developer aquí módulo de desarrollo y le doy chulear mire que ahora si ya me chuleó y me abrió esta ventana le doy chulear al puerto que lo tengo conectado y le doy ok entonces ahora sí digamos que ya empezó a conectar miramos también aquí en el monitor vamos a darle al ESP32 donde dice reiniciar un botón y me empieza a mandar unos datos aquí me dice que ya está conectado que se demora a veces toca a veces darle dos pero dice que ya está conectado esta es la forma de revisar bueno cuando ya está conectado y esperamos a que lea todo me dice que perfecto que ya está conectado mira a la a la red que se llama Cisco entonces él me dice que espere unos conexiones unos segundos y empezamos a mirar también lo otro que debemos estar corriendo es el agente entonces el agente lo que hace es que me alista los puertos voy a abrir aquí en una ventana los puertos y él empieza aquí a leer y a decirme toda la configuración esperamos unos segundos mire me sigue creando me sigue creando más hasta que él termina está la conexión de la nube a a mis puertos de computador los está abriendo para que pueda hacer esa transmisión de datos mire ya me está generando más y más y más esto está en formato JSON prácticamente mira que aquí me siguió hasta que él pare que me haga esa conexión y todo lo que tiene que hacerme este agente para que me permita por medio de estos puertos trabajar entonces él sigue él sigue creándome hasta que él ya para él ya ahí se queda quieto y ahí ya podemos empezar a trabajar nos vamos nuevamente a nuestra página donde tenemos la conexión venga miramos es esta y yo oprimo el botón de el botón que tiene debut y ahí si le doy aquí donde dice quemar a veces falla entonces hay que esperar hasta que no salga aquí un porcentaje de quemado no se puede soltar el botón como se hacía anteriormente también para Python o lo estábamos haciendo entonces yo espero se demora un poquito obviamente imagínense esto va vuelve hasta el servidor la conexión si antes se demoraba directamente pues aquí se demora un poco más entonces al sostener ese botón él está haciendo la conexión ahí dice que está un poco ocupado pero acá me dice que está conectado y que le está apagado entonces vamos a esperar siempre se ha demorado un poco recuerden que como estamos en una versión beta 2.0 y esto de cloud es nuevo a veces falla entonces no se preocupen hay que tener paciencia pero después de que la arreglen pues ya ustedes van a tener la práctica y van a empezar a hacer un dashboard muy bueno para controlar por lo menos tres dispositivos que en este plan nos dejan trabajar podríamos encender un led manejar un sensor o motor o graficar un sensor entonces es una buena idea como para trabajar si ya queremos hacer un plan más más grande o más de control se paga un plan muy económico como los que yo mostré ahorita hace poco y ahí lo que hace es pues digamos que que poder trabajar automatización con estas herramientas de APIs y de nube que nos brinda ahora Arduino bueno vamos a seguir aquí esperando a que él empiece a funcionar dice que está ocupado el puerto a veces sale ahí a veces se demora más a veces se demora menos depende de la conexión ahorita como tengo conectada todas las pantallas estoy descargando unos archivos en el otro computador y fuera de eso tengo la grabación y tengo otras páginas abiertas entonces pues se me llega a demorar un poco más de lo normal mientras tanto esperemos a que carde a ver si nos nos conecta para poder hacer como ese refuerzo de lo que se explicó lo dejé en diapositivas para hacer el video más corto si ustedes ya tienen cuenta se saltan varias diapositivas si tienen digamos ya algún manejo en esta parte pues ya les queda solo trabajar el código mientras el quema parece que se quedó ahí conectado esperar vamos a quitar esta parte del código para que ustedes van revisando que el código que se está quemando es muy básico todo esto me lo genera automáticamente el el programa mira que si yo le quito todos los comentarios que me genera este programa pues prácticamente el código queda muy pequeño voy a quitarle todo esto para que ustedes se den cuenta prácticamente que es el código cual es el código aquí está lo único que se hace el código es este que está aquí listo y prácticamente el código se hace en este que dice void onletchains que es el que nos está creando prácticamente para que nosotros podamos hacer el código y aquí le digo que un condicional que si led es igual a true pues le escriba digital write en el pin 2 o en high y también que me imprima led apagado en este momento aquí me imprime led apagado y si no digital write 2 que lo apague y que me imprima serialprint.led apagado o sea aquí vamos a cambiarle porque la idea es que aquí sería encendido para que ustedes estén encendidos pero claro que ese es el mensaje que sale no hay más en este caso vamos a darle reset cuando se demora mucho para que él conecte pero por lo general yo he hecho pruebas y no se demora tanto a veces ya dependiendo de la conexión que usted tenga como les digo como ahorita tengo varias cosas conectadas y estoy descargando pues de pronto me genera algún problema pero eso es más o menos todo lo que quería explicarles a partir de ahí pues aquí seguimos haciendo el código como lo hemos venido haciendo con con los sensores voy a hacer más videos ya pero no tan largos como explicativos de cómo se conecta sino ya directamente con el código y quemándolo desde la nube para controlarlo y manejando más cosas del dashboard eso es lo que lo que se quiere aquí dice que está conectado pero pues aquí como el retorno a la nube como que a veces se queda pero pues no me ha salido error no ahí dice que está guardando el sketch y lo está subiendo pues allá en la nube entonces a veces el servidor responde rápido a veces no dependiendo cuánta gente esté trabajando y también pues la hora bueno vamos a dejarlo ahí en el próximo en el próximo video pues seguiremos explicando más hacia este lado y cómo quemarlo pero con lo que les dije en este video es suficiente para que ustedes empiecen a hacer prácticas y empezar a manejar si yo me voy por ejemplo aquí al miremos por ejemplo a donde dice dashboard vamos a mirar por aquí a ver que dashboard hay uno que cree este entonces aquí ya podemos ver que si lo apago o lo enciendo ya está funcionando miremos aquí démosle interrumpir que a veces no conecta listo interrumpamos el proceso ya listo y vamos a verificar que aquí esté el módulo a veces se desconecta esos son los errores pero entonces hay que tener paciencia recuerden que tanto el beta es de prueba como la nube es de prueba pero yo creería que en muy poco tiempo ya está funcionando al 100% entonces vamos a interrumpir el proceso y vamos a dejar ahí y la otra es que también tengo varios acá digamos como conectados voy a cerrar este y este es como la el ID que me da para conectarlo ese cambia se me quedó pegado acá el sistema bueno entonces como ustedes vieron aquí el 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 sp32 me está funcionando porque ya lo había quemado antes pero este que estoy quemando ahorita mire que aquí si me funciona perfecto apaga el LED enciende el LED eso lo van a ver ustedes cuando hagan la práctica que ya lo podemos manejar desde cualquier parte y también nosotros podemos bajar el app del IO Cloud y le sale igualito organizado ya le sale más organizado para manejarlo desde el celular entonces esa práctica la vamos a hacer en el siguiente video bajar el app y montar un sensor con un actuador para poder controlar ya mi primer sistema y graficarlo controlarlo y manejarlo a partir de un dashboard con una API entonces mire hay que leerse la documentación vamos a ver otros videos y practicando es que se hace pues digamos todo todo lo importante es que esto aparezca online y a veces se demora pero pues mire que aquí ya lo interrumpí vamos a darle ya para terminar el video le voy a dar acá donde dice reiniciar al SP32 aquí me sale y me dice que ya está conectando con el botón de reiniciar me dice que está conectado ahora vamos a darle aquí pero me toca sostener este botón vamos a mirar a ver si esta vez si me graba más rápido y si no pues de igual forma paramos el video para que no se haga tan largo y seguiremos trabajando sobre esta nueva herramienta que me parece muy interesante y me parece que que nos va a ayudar mucho que no tendríamos que hacer un dashboard desde cero yo ya estaba trabajando en un HTML y en un dashboard completo para hacer el control pero esto nos va a ayudar como otras herramientas no es la única plataforma pero esta me parece interesante porque pues nos da la conectividad de tres dispositivos durante mucho tiempo los puedo eliminar y puedo ir cambiando para ir controlando los diferentes sensores que hemos estado trabajando bueno definitivamente se quedó ahí la conexión entonces agradezco mucho que hayan visto este video y espero que con la práctica más adelante de otros videos y todo les salga muy bien estos montajes bueno muchas gracias y estaremos explicando lo siguiente en el próximo video ¡Gracias!